Hola, mi nombre es Janet Reynoso y soy la instructora del taller de modelaje y fotopose de AVL Academy. Lo que me apasiona en la vida es la fotografía y el modelaje. Desde hace mucho tiempo participé en un certamen de belleza en México y desde entonces el modelaje ha formado parte de mi vida. Es algo que me encanta hacer. Actualmente me dedico a estudiar fotografía. Cuento con un AA degree en photography. La fotografía me apasiona porque podemos capturar ese momento que tal vez nunca va a volver. Hoy soy parte de este gran equipo, AVL Academy, y me encantaría que tú también formaras parte de él. Me llamo Flo Tobar. Me dedico a full-time makeup artist aquí en la academia de AVL Academy. Empecé a hacer maquillaje hace ocho años. Empecé trabajando en MAC y de MAC ahí conocí un buen amigo. Y de ahí pues todo empezó, mi carrera de maquillaje. Mi passion es para hacer las mujeres empoderadas y hermosas. Porque yo he tenido experiencia de eso mismo, quiero dar eso a esa persona. Mi misión en AVL Academy es to teach my students everything I know so they can become successful in the makeup industry and in the beauty industry. Hola, mi nombre es Nicole Sandoval. Soy modelo internacional y bailarina profesional. Empecé mi trayectoria a los 15 años. Me empecé a desenvolver a esa edad en comerciales, televisión y en la danza, que es algo que me apasiona. Mi posición es enseñar todo lo que he aprendido en todo el tiempo que he trabajado y dar lo mejor para que todas las niñas que estén aquí salgan con una actitud de ganadoras. La disciplina es muy importante porque la verdad si uno quiere llegar lejos, tiene también que ponerse metas, porque nada es fácil en esta vida y lo bueno cuesta. Yo soy Daniela Mosquera, soy periodista, productora, presentadora de televisión, soy la fundadora de Golden Media Productions y también la editora en jefe de la revista digital The Golden Icon. Tengo 10 años de experiencia en periodismo, en presentación de televisión. He sido galardonada tres veces con los premios Emmys de la Academia y otras seis nominaciones. Después de tantos años de experiencia en mi carrera profesional como presentadora, como periodista, creo que llegó el momento de dar a conocer y de impartir estas herramientas a los nuevos talentos, a los jóvenes que sueñan con entrar a este mundo del entretenimiento, del modelaje, de la presentación, de la locución y estoy lista y dispuesta para enseñarles todo sobre la expresión corporal, la actuación, la puesta en escena y bueno, disfrutar con ustedes y poder verlos crecer impartiéndoles y dándoles todos los conocimientos y herramientas que a lo largo de mi carrera yo he aprendido. Hola, me llamo Ibrahim Medina, soy director de ABL Academy. Hemos creado principalmente esta academia para buscar a las personas que quieran estar interesadas en mejorar su imagen. Cuando digo imagen, hablamos tanto de interna como externa. Lo que nosotros buscamos como misión es poder resaltar todos los valores completos con cada uno de nuestros talleres. En ABL Academy ofrecemos modelaje pasarela, etiqueta y protocolo, ofrecemos también arte dramático y expresión corporal, sobre todo ese va indicado para las chicas que quieran entrar en un beauty page o si quieren tener más soltura. Aparte también incluimos clases de baile. Y luego a nivel profesional tenemos la parte de cabello y de maquillaje. Mi pasión siento que es disfrutar la vida completamente. Es desarrollar un poco esta actividad que estoy desarrollando ahora. Es dirigir un poco y saber organizar completamente pues todo lo que yo tenga que desarrollar en mi campo. Y como instructor pues también es enseñar o es saber transmitir un poco de todo lo que yo he visto y observado en todos los momentos de mi vida. Yo soy una persona que vengo de un país latino, originalmente soy venezolano y por situaciones que muchos estamos enfrentando ahora me tuve que ir a vivir a Europa, a España y por eso tengo un poco este acento así como entre español y venezolano. Hola mi nombre es René Alejandro, soy dueño y fundador de Alejandro's Vanity Lounge y ahora vamos a iniciar con el nuevo proyecto de Avia Dakar. Tengo 17 años en la industria de la belleza, embelleciendo a mujeres de todas las edades. Mi especialidad es la belleza femenina. ¿Por qué la belleza femenina? Porque desde niño siempre he sido un fiel admirador de todo lo que una mujer representa. No solamente en su belleza física, sino también en su belleza interior y en ese poder que solamente las mujeres tienen de cambiar el mundo. La idea de Avia Dakarami surgió a raíz de toda la experiencia que hemos tenido participando en certámenes de belleza, en desfiles de moda, en photoshoots para revistas donde vemos esa gran necesidad de niñas jóvenes o niños jóvenes de incursionar en esta industria. Nosotros creemos en lo personal que es una industria difícil, pero con las armas necesarias y guiándolos de una buena manera creo que cada alumno puede obtener un buen resultado y encontrar su propio talento. Me gusta cambiar a las personas, me gusta darles esa motivación para sentirse bien con ellos mismos, para sentirse felices. Lo que más me satisface en mi carrera como artista de cabello es que entra un cliente y se siente en mi silla con tal vez necesitado de un cambio y que en la magia que tú puedes crear con tus manos le puedes dar a esa persona ese cambio y esa iniciativa para sentirse mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!